Así es. Oye, pero yo quiero saber, ¿por qué dicen tanto de tus zapatos? Tengo adicción por los zapatos. Tengo una adicción por los zapatos. ¿Cuántos tienes ahí? Se caen del cielo, dices. Pues es que decir el número me parecería petulante, arrogante, pero muchos. No los suficientes, ¿eh? Aproximadamente. No los suficientes. No los suficientes todavía. No los suficientes. No los suficientes. Pero sí, la verdad, tiene una cantidad que yo en dos meses nunca le vi, unos repetidos en Pasillo TV. Que de eso hay que hablar también. Por eso quiero hacerle la invitación a Alberto Gorordo, que es un gran amigo, que tiene toda una trayectoria. ¡Bravo! En cuestión de zapatos. Es tan pequeño, tan pequeño, pero aparte de eso, bueno, un gran empresario en calzado y consentido por los hombres y mujeres también. ¿Qué es lo último? ¿Cuál es la tendencia? Pues mira, ahora venimos con una pasarela de caballeros solamente. Y la tendencia es el calzado muy urbano, las botas básicamente, arriba del tobillo, que se pueden usar, ya sabes, por fuera del pantalón. Sí, y que es más o menos la tendencia esa globalizadora en que todos somos como ciudadanos del mundo y son como para recorrer todo el mundo. De trotamundos. De trotamundos, esa es la palabra. Oye, ¿pero este modelo es válido para pantalones formales o solo más para jeans casual? No, bueno, para formales, sí, ahorita venimos con una moda muy casual, muy urbana, muy de calle. Muy de todos los días. De todos los días, sí van a salir por ahí algunos que sí te puedes llevar al antro, pero así algo formal, no dejan de ser los mismos siempre que el punto de costumiano. Ajá, negros y de otro tipo de zapatos. Yo recuerdo conmigo que puedes andar de lo más casual o que tu ropa no esté de lo más in, pero el zapato es como una base importantísima y odio ver un zapato o un caballero con un zapato feo y peor aún, sucio. Desaciado. Bueno, qué padre. Sí, sí, esta es una marca suiza, la de las navajitas, sí, y estos zapatos son súper cómodos y bueno, las tendencias son con las pieles, así que se ven medio avejentadas, pieles, este, tratadas, algo vintage. Ajá, son hidrofugadas, que quiere decir que no se les mete el agua, sí, te sirven para andar en todos lados y bueno, con sus tonos siempre... De batalla, pues. De batalla, exactamente. Los tonos más... siempre el negro ha sido el básico de la temporada. Qué padre se te ve en Kike. Pero ahora viene mucho gris, ¿verdad? Todos los cafés, la gama de café es desde un café grisosón, como dices, hasta el café verdosón, pasando por toda la gama, mira. Ay, mi angelito con sentido precioso, qué bárbaro. Esta es la tendencia más fuerte que es el bostoniano, hecho gotas. Padrísimo. Sí, con las suelas muy gruesas, muy agresivas, de tractor, un poco de inspiración militar también. Así es. Esta es ahorita la tendencia más fuerte del bostoniano. Y además, para los muy arrojados, los cordones los pueden cambiar y ya te da mucha... ahora sí que una versatilidad el calzado. Sí, claro, los puedes poner en los cordones rojos o en los cordones naranja y se ven padrísimos. Oye, pues yo te quiero presumir la verdad de eso. Yo insisto con que es una locura los zapatos que tiene Kaffi, porque él sí puede hablar de mucho de zapato junto con Alberto Gorordo, de caballero, y estos que están súper modernos. Muy lindos. Que vamos... a ver, pónganme por favor, porque yo le tomé fotos durante que yo estaba en Pasillo TV. La invité a mi vestidor. No, la verdad, mire eso. Son los floreados, que ahora están muy de moda. Mira, ahí está el cebra. Son puros zapatos de Alex. Zapatos joya, esos que están ahora muy en boga. Esos es glitter, efecto glitter. Esos slippers que antes estaban, tú lo sabes muy bien, destinados para los papas, para los pontífices. Estas son más arrojadas. Y esto, mira, es de calzado deportivo, pero más elegante. Qué bárbaro, todos son, de veras, yo tomé esas fotografías, porque no lo podía creer, nunca repitió un zapato. Mira qué bonitos estos, que son floreados. Floreados. Estos me los puse el 15 de septiembre. Sí. Los zapatos. Zapatos, sí. Slippers. Ay, no, bueno, ve, estos de glitter, sí que va. Ahí están también otros bostonianos. Ay, esos los traía ayer, Ari. Sí, exactamente. Y estas son unas alpargatas hechas con rebozo, animal free, en la tendencia. Ay, no. Ahora mira, efecto aluminio. Estos son de cristales. De cristales. Bueno, estos son muy clásicos. Media bota. Ay, qué bonito. Los bostonianos son unos zapatos preciosos. Mira esos también, me encantaron. Con monograma, unos con flamingos, unas botas, padrísimos. Son zapatos que consigues también, tenemos la verdad, gracias a todos los, la manufactura mexicana, ¿no? Aquí, por decir, aquí tenemos a un experto fabricante, aquí de la Sultana del Norte. Así es. Pero en todo el territorio ya hay, ya encuentras mucho calzado. Antes solamente, pues, era la cuna del Calzado León, pero ahora ya te encuentras ahora en Jalisco, aquí en Monterrey, ya te encuentras mucho calzado. Sí, hay tres, Jalisco, Guadalajara, León, México DF y Monterrey son donde se fabrica más calzado en todo el mundo. Y nosotros estamos muy contentos de tenerte y de verte, amigo, ya lo sabes. Y como tú me lo pediste, que le trajéramos una sorpresa a Alex. ¿Así? ¡Claro! ¡Mira nada más! A ver, a ver. A ver, que lo abra, que lo abra, que lo abra. Muy bien. A ver, yo le tengo esto. Gracias, querida. Sí. Gracias. Pues mira. Son de un diseñador de León. ¡Uy, qué belleza! ¡Wow! ¡Están hermosos! Padrísimos, padrísimos. Están padrísimos. Te lo agradezco mucho. Hasta se pudieran combinar. Y además tienen el tratamiento este, ¿no? Que los hace, que los permea del agua. Ajá, el hidrofugado y el brochureado que le da el efecto antiguo. Sí, con el agua. Padrísimos. Pues me los estreno hoy en la noche porque vamos a ir a cenar con Eugenio y con quién más. Con Eugenio Martínez y con Romy. ¿Con quién me vas a regentear? ¿Con quién? Te voy a invitar a Cheo. Vamos, vamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy agradecido. Gracias. Y ojalá que ya pronto expandas y te vea yo allá en México Capital. Vamos a asociarnos, ¿no? Ándale. Y abrimos una. Ándale. Ándale. Ándale.